Oh, no entiendo que hago en estas cuevas, que hago en estas cuevas, oh por fin, una salida, oh no, sigo en la cueva, vaya, es dificil escapar, el que, oye y que tal si solo regreso de donde vine? Jarvis, ¿por ti que haces aquí? Nada, 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 nada más buscaba diamantes, según la leyenda, aquí hay diamantes, pero no he encontrado ninguno, espera, encontré uno, un diamante, un diamante, pues que tal en vez de un diamante, una batalla de tonto, haré un micrófono de diamante, A ver, lo intentaré, a ver, lo estoy haciendo, ya lo logré, una batalla. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez gané he ganado sabes ya que ganaste bueno ya me echaron a mi pero ya me van a yo no me echen no era el impostor si he ganado si ya que todos se dieron cuenta cuando estaban en el vector y ok ya puso mucho tiempo victoria porque todavía sigo aquí el juego se trabo todavía hay dice victoria y no salgo de aquí se voy amigo espera tu no eres ese impostor que estuvo conmigo hace como no se ah bueno si que tengo una batalla en serio otra vez soy tripulante porque si si fuera un impostor yo estuviera en ese de devota pero estoy en el de victoria o sea que soy un tripulante soy un tripulante todo el tiempo ok es una que tengo otra batalla me parece bien iniciamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.